El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo El Evangelio duro, difícil, que nos muestra como tal vez en muchas ocasiones lo hemos podido constatar en la historia de la humanidad, cuán cruel y cuán sanguinario puede llegar a ser el hombre, puede llegar a ser una persona cuyo espíritu está perturbado por intereses propios, por miedos innecesarios y cuán bajo puede llegar a caer la misma humanidad, si precisamente no abre su vida a Dios. Y esto lo podemos ver en la masacre que hace Herodes de estos santos inocentes. Niños que como mencionan muchos santos a pesar de su corta edad con su sangre han testimoniado la fe en Cristo mejor que muchas personas adultas, que muchos cristianos en sí mismos. Y esto es así porque ellos murieron a causa de Cristo, por la persecución que este cruel rey quería hacer contra el rey de reyes. Y todo porque él tenía miedo que este rey de reyes que fue anunciado por los profetas al cual buscaban los reyes magos, tenía miedo de que le quitara su trono mundano. Más, si él fuera consciente de las promesas de Dios, si él fuera consciente de la misión de Cristo, se habría dado cuenta que el reino de Cristo no es un reino de este mundo. Y que él no tenía por qué preocuparse, es más, si él hubiera aceptado a Cristo en su corazón y hubiera aceptado el reinado de Cristo, él hubiera podido reinar tranquilamente y tal vez de una mejor manera y vivir su reino de una manera más pacífica. Y en consonancia con Dios, pero aquí está el asunto, él no quiso, él se traicionó a sí mismo y a Dios y al final perpetuó una masacre, que lo único que hizo fue acentuar más su estigma como un rey cruel. Al final él, pudiendo haber reinado aquí y poder acompañar al rey de reyes en el reino de los cielos, Dios prefirió a baño de sangre, mantener un reino mundano que no le iba a servir para nada y condenarse como asesino y como perseguidor de Cristo. Y esto hermanos a nosotros nos puede llevar también a lo mismo, debemos de darle ese espacio a Cristo, a ese niño que nació ya en esas festividades que celebramos el 25, no persigamos a Cristo, démosle ese espacio al Señor, porque de lo contrario nosotros nos volveremos siempre crueles, porque nosotros nos volveremos siempre sanguinarios ante el mismo Dios, ante las demás personas, porque donde no está Cristo, está el demonio, en donde no está el amor de Dios, solo existe el odio, solo existe la crueldad, solo existe el interés propio que me lleva a mí a atentar contra los demás y al atentar contra los demás, atento contra mí mismo y obviamente también atentamos contra Dios. Por eso queridos hermanos, no seamos como Herodes, dejemos siempre y en todo momento ese espacio necesario a Cristo para entender de que el Señor no nos ha venido a quitar nada, como pensaba Herodes equivocadamente, al contrario y como lo dijo muchas veces, sobre todo el Papa Benedicto, Dios no quita nada y lo da todo, por eso abramos nuestra vida y nuestro corazón a la presencia del Señor en medio de nosotros. Gracias por ver el video.